Antimanto Melodías Bucio Para tu corazón ¿Querías bailar temporal? ¡Toma! Explíqueme por favor Si dicen que en el amor Es lo más bonito que han tenido en la vida A mí me han destrozado Muchas veces me han lastimado Me has dejado solo y triste vacío en la vida Muchas veces he llorado Cuántas veces te he suplicado A veces pienso no No tener corazón Asesina Mataste mi corazón Mataste mi vida Y te creía cuando me decías amor Asesina Mataste mi corazón No gastaste mi vida Por eso ya no quiero creer Jamás en el amor No soy tonto fui yo Lo mejor de la música caporal Que es lo menos en el amor Como así es lo más bonito que han tenido en la vida Es lo más bonito que han tenido en la vida A mí me han destrozado, muchas veces me he lastimado Me has dejado solo y triste, vacío en la vida Muchas veces he llorado, cuantas veces te he suplicado A veces pienso no, no tener corazón Asesina, mataste mi corazón, mataste mi vida Y te creía cuando me decías amor, asesina Mataste mi corazón, ahogaste mi vida Por eso ya no quiero creer más en el amor Es que soy tonto tú y yo Ya no quiero creer Ya no quiero llorar Sin todo lo que yo te daba A ti nada te importaba Ya no quiero llorar Asesina, mataste mi corazón, mataste mi vida Y te creía cuando me decías amor, asesina Mataste mi corazón, ahogaste mi vida Por eso ya no quiero creer más en el amor Por eso ya no quiero creer más en el amor Que yo, que yo, que yo, que yo Que yo, que yo, que yo ¡Gracias por ver el video!